Y aquí estamos en Canal Ganadero compartiendo con ustedes un nuevo informe de precios, los precios del gordo y de la invernada que tanto le interesa a la gente y que usted, como siempre le decimos, los tiene aquí en Canal Ganadero. En este caso vamos a irnos a Coronel Moldes, a la subasta integral premium de Carlos J. Lancer. Vamos a comenzar con los datos diciéndole que en esa subasta se vendieron en total 3.665 cabezas. Vamos a darle primero lo que sucedió con los gordos. Allí la venta fue de 2.336 cabezas. ¿Y qué fue lo que sucedió con los precios? Buenos precios, los novillitos bien livianitos de 4.52 hasta 566 pesos. Las vaquilloncitas livianitas, desde 4.36 también hasta 566 pesos. Los novillitos livianos de 512 a 538, los medianos de 4.98 a 538 y los pesados de 4.32 hasta 518 pesos. Hubo algo de novillito hablando, de 382 pesos a 422 como máximo. Los toros bien pagados como siempre, 2.90 a 3.45, la vaca gorda, 2.80 a 400 pesos. La manufactura, 2.48 a 3.10 y la conserva de 175 a 258. Como siempre decimos, los remates de Carlos J. Lancer tienen una característica. En un minuto 38 se habían vendido las 3.600 cabezas. Vamos a la invernada ahora, 1.329 cabezas. Los terneros mestizos de hasta 200 kilos se pagaron de 4.42 a 552 pesos. Los volando de hasta 300 kilos, 4.60 a 4.68 como máximo. Cuando llegó el turno de las terneras de las hembras, hasta 200 kilos las terneras mestizas se pagó como máximo 520 pesos. Y las terneras de hasta 250 kilos se pagó entre 4.42 y hasta 4.45 como máximo. Usted como ve, la invernada, por supuesto, trajinando, luchando, como dicen los mexicanos, con la cantidad de oferta que hay en este momento y todavía los pastos, que más allá de algunas lluvias que han aparecido, no se recuperan. También se vendieron lotes de terneros y terneras combinadas, livianitas, de hasta 150 kilos. Eso se pagó de 4.50 a 4.60. Y también terneros y terneras de hasta 200 kilos, 4.48, 4.55. Y terneros y terneras pesadas, lotes compartidos, 3.70 a 4.30 pesos. Termina así un remate más de Carlos J. Lancer, la subasta integral premium que hace prácticamente más de 8.000 cabezas por mes. Y usted tuvo todos los valores aquí en Canal Ganader.